La cueca de niños y rondas del autor y compositor Juan Vargas, interpretado por el dúo Las Comaires, fue el tema ganador de la 32ª versión del Festival de la Cueca y la Tonada Inédita, que durante tres días se desarrolló en la caleta Portales de Valparaíso. En la categoría tonada, el tema ganador fue Si el cielo me diera un segundo, del autor y compositor Raúl Carrillo Burgos, interpretado por el grupo Los de Santiago. Los temas ganadores fueron seleccionados de un total de 140 composiciones, que este año llegaron al festival en una difícil competencia, que se dilucidó entre un abanico de tres finalistas por categoría, que dejaron entrever la belleza estética de estos géneros típicos del folclore nacional. De esta manera el festival porteño sigue los pasos de grandes eventos, como el Festival del Guaso Dolmue y la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. Realmente yo estoy sorprendido, hasta yo estoy sorprendido de lo que está sucediendo, porque es verdad que el festival este empezó como un evento comunal, posteriormente provincial, después regional y hoy día nacional. Para nosotros realmente es importante lo que está sucediendo, y pienso que las empresas de Valparaíso, las empresas que pueden cooperarnos, creo que debiéramos de tener un festival, no un Olmue, pero por lo menos asemejarnos a Olmue. A sus 32 años de vida el Festival de la Cueca y la Tonada Inédita, reunió durante tres días a más de 3.000 espectadores, que además de escuchar la competencia folclórica, pudieron disfrutar de una típica velada criolla, en el inigualable entorno de la Caleta Portales. Brocheta de Raineta, está muy rica, exquisita. Muy bueno el festival, realmente interesante, buena música, lo hemos pasado muy bien. Bueno, bonito, para mí con la familia. Sí, está bonito. He venido muchos años, he estado viniendo, así que es precioso, lo he pasado muy bien. Algo muy bonito, muy típico acá del Paraíso. En la ciudad mucha falta, a ver, paraíso. Precioso, precioso, faltan más festivales como este para dar a conocer lo nuestro. Nosotros los folcloristas, los que nos consideramos admiradores de nuestro folclore y de nuestra cultura, estamos muy agradecidos con la empresa TPS, y también con toda la empresa PEPS y todos los que apoyen esto. Por cuarto año consecutivo, el festival fue auspiciado por Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, que participó activamente en su organización. Estamos muy contentos como TPS de poder apoyar nuevamente este festival, que ya cumple 32 años. Y en el Square, como pueden ver ustedes, es un escenario, el mejor escenario que puede haber escogido aquí en Valparaíso, a un costado del mar, y es una instancia donde se pueden acercar los cerros de Valparaíso y puedan conocer todo el folclore chileno. Una oportunidad también para toda la comunidad porteña pueda conocer distintos costumbres, distintos folclores, distintos tipos de danza de todo Chile. Ya no hay punto en la Santa Cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!